Buenos días señora Mabel, vos sabés que tenía que chupar la panza acá para que no me choquen los camiones, así que estoy a dieta, pero una dieta intermitente, podríamos decirle, de repente cumplo, de repente cumplo y así estoy, pero aquí lo que están cumpliendo son los automovilistas que están teniendo mucha paciencia Mabel, hay que decirlo porque está trancadísimo el puente Remanzo, está repleto, está prácticamente lleno de punta a punta en ambos carriles, por momentos el carril de salida del Chaco está un poco más alivianado, por momentos también se llena, pero muchos camiones pesados, muchos vehículos que están transitando aquí y que lastimosamente no encuentran otra salida porque es el único puente que tienen para circular y eso evidentemente genera muchas molestias para todos estos automovilistas que todos los días se están circulando aquí por la zona del puente Remanzo y es el único puente que tienen hasta ahora para llegar al Chaco y para hacerlo también del Chaco a Asunción. A esta hora de la mañana todavía mucha gente que está intentando llegar a la capital y que lastimosamente se encuentra con este tránsito caótico. El puente tiene, ya sabemos, el peaje en la zona del Chaco, ya en la punta del Chaco y aquí es donde se forma la mayor congestión en cuanto al ingreso a la región occidental de nuestro país. Muchos vehículos que llegan tienen que pagar el peaje, eso evidentemente genera un retraso y ahí es donde se va formando la fila y del carril de salida también tiene esta situación, pero ya en el sentido contrario. Pero lastimosamente no hay otra solución aquí para la gente que tiene que hacer este recorrido sí o sí todos los días. Imaginamos, este puente ya tiene bastantes años, es muy antiguo y también seguramente va generando algún tipo de complicaciones estructurales. Es la cantidad de vehículos que están al mismo tiempo circulando por este puente que es histórico, evidentemente, que une a la capital, a la región oriental con la región occidental del Chaco. Dentro de cuánto tiempo es que va a estar el otro puente que se está poniendo ya, de este lado se estaban poniendo los pilotes y eso, Luis, vos recordás para cuándo dijeron que iba a estar listo el segundo puente, el famoso segundo puente? La verdad que ya perdí la cuenta porque generalmente las obras públicas paraguayas tienen una fecha, después se van cambiando, así que yo tenía entendido que para antes de culminar el periodo de Mario Aldo Benítez por lo menos habían anunciado que iba a estar concluido. Así que se ve cierto avance, es lo que vemos por lo menos al pasar siempre por la zona de Costanera, pero falta todavía, falta todavía y eso evidentemente también se siente aquí en la zona de Puente Remaso al tener el único acceso que tiene la gente para llegar al Chaco o salir del Chaco, que es este, por lo menos aquí en la zona de Asunción y si no lo hace por otros lugares en cuanto a balsas y otro tipo de transporte que están también colaborando un poco con liberar esto. De hecho que cuando alguna vez se cerró el Puente Remaso con alguna manifestación indígena fue realmente un caos para toda la ciudadanía que intentaba transitar por este lugar. Pablito, ¿para cuándo anunciaban supuestamente? Supuestamente 36 meses de trabajo enero de 2023. O sea que dentro de dos meses más o menos debería estar el puente. Supuestamente. Bueno, acá nos están contando la gente de Villa Ayes, de Benjamina Cevalli, eso, que ese puente es nuestra tortura diaria, dice un oyente. A esos sumales que se descomponen vehículos en el puente. La col, vivir en Villa Ayes, además de aguantar a los Núñez, se volvió peor por el puente, dice. La cola de hacia el Chaco llega hasta la rotonda de Remancito y de hacia Asunción hasta la intersección de Limpio. Y la mayoría de los que vienen van a Clorinda, dice. Qué tremendo, de verdad. ¿Cuántos años después de que se fue Alfredo Strosner seguimos con un solo puente conectando a una región del Paraguay con la otra, verdad? Sí. Un solo puente. ¿Cuánto tiempo hace ya que se fue Strosner? ¿1989? 89, exacto. ¿Ah, ahora? ¿Eh? ¿33 años? ¿33? No, es más. No. ¿Eh? ¿33 años? ¿33 años, sí? Hace 33 años se fue y seguimos con un solo puente, gente. Así es.